Muchísimas gracias licenciada, son las 12 del mediodía con 30 minutos, el momento exacto de conocer los detalles del pronóstico del tiempo. En este momento tenemos 23 grados, muy agradable en este inicio de fin de semana y sigue aumentando para el día de hoy. Es que el valor máximo lo estimamos entre los 25 y los 26 grados para esta tarde, el cielo parcialmente soleado. Y ya dejamos la lluvia atrás después de algunas jornadas con nubosidad y con lloviendas que se estuvieron reportando. Bueno, hoy el panorama es muy distinto. Aproveche esta noche también con escasa nubosidad, vamos a finalizar la jornada con una temperatura de 17 grados. ¿Qué nos espera el fin de semana? Le comento, van a aumentar un poco más las temperaturas por encima de lo normal de 26 grados para mañana sábado con cielo parcialmente soleado. También descartamos la presencia de lluvia e incluso el domingo con cielo parcialmente soleado alcanzamos hasta 29 grados. El ambiente cálido nos va a estar acompañando para el domingo antes de la llegada del frente frío que es durante las últimas horas. Empieza a soplar viento del norte, la mínima para el domingo es de 15 grados y es precisamente durante la noche. Este frente frío es moderado, es seco, no va a traer lluvias, pero sí va a bajar un poco la temperatura a partir de lunes. Estimamos una temperatura mínima lunes de 11 grados, máxima de 18, seguimos con cielo parcialmente soleado y mayormente nublado por ahí del martes. El martes hay posibilidad de algunas lluvias de forma ocasional, pero esto sería muy aislado, de todos modos estaremos actualizando. Para el martes estaremos iniciando jornada con 9, máxima de 15 grados y luego el miércoles amanece con 8 grados y ya por la tarde aumenta un poquito más hasta los 22 con cielo parcialmente soleado. Entonces aproveche, disfrute de este viernes, sábado e incluso el domingo antes de la llegada del frente frío con condiciones muy, muy favorables en este fin de semana. Vamos del otro lado del estudio, hay más información.